contigo y de conversar un rato. Qué buena, estamos con con harta gente que también te quiere y te estima mucho, recién pasó Rodrigo Sepúlveda con quien trabajamos juntos en algún momento y está Pajrito Valdés viendo este saludo a Pajarito también, saludo grande a Rodrigo, a Pajarito también y hay un montón de gente, ya estamos en en casi 300 personas 266 y vamos a como se llama, vamos a arrancar con bueno, con una conversación ojalá lo más suerte y extendida posible y nada, lo primero que te quiero preguntar Marce, qué se siente que estas 250 personas que están viendo te quieran tanto, te manden abrazos, besos, corazones me imagino que en la calle es lo mismo, cómo lo tomas y cómo sigue siendo Marcelo Artichotto sin creértela no, en realidad valoro, lo valoro mucho y siempre voy a estar agradecido y siempre yo siempre digo que esto viene por añadidura de verse a la gente es parte de nuestra profesión el tema del autógrafo la foto conversar con la gente nunca lo sentí como como un peso extra sino que al contrario como algo de de la misma profesión yo creo que uno es un futbolista profesional es una persona pública y se debe a la gente entonces no tengo más que palabra de agradecimiento Marcelo antes que bueno y la gente también está preguntando está pidiendo que cantes me voy a anticipar un poquito a lo que pensaba diciendo el domingo vas a cantar ¿no? supe por ahí me soplaron que el domingo el club social está organizando un acto un festival colocolino con motivo del aniversario y vas a estar presente tú sí pero no no sé si voy a cantar no le dije que iba a cantar dije que iba a estar presente así que porque algo que pasa que yo canto en viña nada más Lucho eso en la ducha ¿no? no la ducha no me quedó chica a la ducha ya después de viña dos veces en viña creo que la cuenta Ricky Martin Luis Miguel Chayanne y Bartichotto ahí vengo vengo ahí a varios cuerpos a pocos oye Marcelo partamos conversando de tu de tu historia con el con el club con con lo primero con la llegada por ahí se se dio la opción de venir a Chile y tú la tomaste y ¿qué sabías antes de de Chile de Colo-Colo antes de de firmar por allá por el año ochenta y ocho ¿no? sí septiembre de ochenta y ocho llegué sabía poco poco y y nada pero a Colo-Colo lo lo conocía había escuchado el nombre me me sonaba medio extraño por por el nombre de Colo-Colo inclusive sigue siendo un nombre extraño para un club de fútbol no sabía que era claro bonito bonito original y único no sabía que era un cacique no tenía idea de la historia del club cuando vine me fui interiorizando del tema y y bueno yo te lo dije creo que una vez me parece que la fundación de este club es y sobre todo después lo que pasó con David Arellano es único en el mundo único no creo que exista otro club que que se haya fundado de la manera que se fundó con con estos muchachos que se fueron de Magallanes y que fundaron a Colo-Colo y que después lo que le haya pasado a David Arellano es es único y lo hace único a Colo-Colo sin duda y y el romance fue fue a primera vista o o costó un poquito que tú te enamorara y que la gente se enamorara de de ti acá en Colo-Colo siempre me sentí cómodo siempre 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 me sentí cómodo en el estadio me sentí cómodo con mis compañeros no no hubo trabas entonces yo sentía como que el estadio era como mi casa y eso me hacía a mí me sentía querido me sentía mimado y eso hacía que en realidad me dejaba rendir de la única manera que o de la mejor manera que yo podía ¿cómo era el club en ese en ese entonces porque son ya treinta y tantos años que me imagino que es bastante distinto de lo que es hoy cómo eran las relaciones humanas y cómo se construía ese club que a lo mejor es distinto como se da hoy el club era una familia era maravilloso era maravilloso la relación que teníamos entre nosotros más allá de lo que digan lo que puedan llegar a decir la relación que teníamos con los dirigentes éramos una familia y bueno y por algo se ganó todo lo que se ganó en ese sentido yo creo mucho en los lazos en las relaciones humanas y había una armonía que era difícil de de creer y eso nos ayudó más allá de lo que jugaba cada uno y del equipo eso le sumaba le sumó otras cosas que lo hizo hacer muy ganador ¿no? ¿y ahí quién llevaba la voz cantante en el camarín el Chano Ormeño el Colaco estaban los que los más grandes eran bueno el Chano Raúl Ormeño el Flaco Dabroski Daniel Morón Jaime Pizarro creo que esos cinco eran los los que llevaban la voz cantante y sobre todo que eran líderes positivos porque uno puede decir no son cabrones y porque son grandes y ganaron muchas cosas como le pasaba al Chano que jugaron mundiales Raúl eran eran líderes pero líderes positivos ¿en qué se notaba ese liderazgo positivo? en que le hacían el trabajo fácil al técnico ellos como que los problemas los solucionaban antes en el camarín que les lleguen al técnico el técnico solo se dedicaba a poder dirigir al tema táctico y se olvidaba del tema del grupo humano se lo manejaban ellos de buena forma te cuento una anécdota Miguel Ramírez cuando sale Miguel Ramírez año 90 fue un boom Miguel porque encima estaba esa pilenovela de Cheito de la venezolana en los más chicos que era la teleserie venezolana del momento que era el actor y Miguel se parecía entonces le pusieron Cheito y Miguel tenía mucho arrastre con las chicas y todo entonces lo venían a ver muchísimas chicas al entrenamiento y venían muchas en ese momento venían hasta dos mil personas venían a vernos entrenar en esa época y las prácticas eran abiertas todo el tiempo igual que ahora y bueno en un momento como que Miguel medio que se se obnubiló con esto medio que se pegó una agrandada y y lo agarraron un día dentro de sauna porque nosotros hacíamos sauna después de los partidos o después de los entrenamientos y le dijeron mira ¿sabes qué pendejo ven acá no te agrandes porque acá hay jugadores mucho más ganadores que vos que esto que el otro y bueno y Miguel lo agradece porque lo aterrizaron inmediatamente que se agrandó lo aterrizaron y bueno y así eran por esa forma porque en realidad si lo hubiesen dejado a Miguel seguir de la misma forma inclusive lo hubiese agarrado el técnico quizá lo hubiese sacado Arturo Salá no lo hubiese puesto más entonces le hicieron ver a Miguel que estaba equivocado que tenía que seguir con la misma humildad y bueno y Miguel lo entendió y es el día de hoy que él lo agradece ¿no? y en ese en ese camarín ¿cómo cómo era la figura de Arturo Salá? porque muchos dicen y a lo mejor hasta le quitan méritos los futbolísticos como que el gran mérito de Salá seguramente y muchos dicen que era el cómo llevaba el equipo pero me imagino que de fútbol también ha aportado un montón ¿no? Sí él fue uno de los técnicos que a mí me marcó yo creo que Arturo le agradezco muchísimo yo el otro día te lo decía Lucho para mí los mejores años que tuve en Chile fueron del 88 al 92 y gran parte de esos años que Arturo estuvo hasta el 90 inclusive y esos tres años para mí fueron de una enseñanza no sé si en lo futbolístico que en realidad nos dejó algo en el tema de lo humano en el manejo de grupo en el tema psicológico era un tipo muy inteligente que sabía manejar los grupos y que bueno eso de que el equipo base del 91 lo armó él más allá de todas las virtudes de Mirko es verdad es verdad la base del equipo era la del 90 con en la incrustación del Pato y del Coca después eran todos éramos todos los mismos oye Marcel tú me decías que tus mejores años fueron del 88 al 92 los invito a los que no lo han visto que busquen en YouTube y hay un hay un partido un gol que le hacía a la U que también que acabó una diagonal y es maravilloso y y jambeando con ambas piernas llegando línea de fondo sacando centros con con que quedan las dos piernas nunca hubo una una real opción de irse a Europa antes no era tan fácil como ahora quizá también lo hablamos el otro día que Raúl o sea Rubén Martínez podría haber jugado perfectamente en Europa en esa época bueno varios yo creo que varios sí yo tuve el primer año tuve opciones tuve opciones de la Fiorentina de la Atalanta eso fue el primer año bueno al final Colo-Colo no me quería vender porque recién había llegado y y bueno y claro yo era joven yo no aparte antes era uno uno quería venir y salir campeón con el equipo yo creo que uno yo a Colo-Colo como vine tan joven yo a Colo-Colo lo hice como que yo me hubiese formado acá entonces no había esa desesperación de irse antes y bueno pero todos los años bueno después de la Copa me salió el tema de Sevilla del Olympique de Marsella el otro día le contamos la anécdota del Leo Rodríguez ¿es verdad? sí sí es verdad es verdad o sea Leo Rodríguez me debe mucha plata tío ¿no? me debe mucho ya le dije sí yo viajé viajé a París viajé tuve una semana en París y tenía todo arreglado un precontrato había filmado por cuatro años y todo y bueno y después Leo la rompe en la Copa América y lo terminan comprando a él y Leo la rompe en la Copa América cuando había ido de suplente de la torre sí claro y después la torre anda mal lo sacan lo ponen al Leo y anduvo muy bien y bueno lo que es la vida ¿no? bueno nosotros nosotros no hubiésemos perdido un ídolo si te hubiese ido a frase con Marcel a ver voy a saltar un poquito la Copa para después volver pero ahí en el 92 también hubo otro quizá un error o no sé de haber ido a jugar con el Real Madrid y haberse comido esa boleta que había muchos que se decían que estaban vendidos el mismo Coca que estaban listos en el mismo Real Madrid sí estábamos varios había mucho interés por diferentes equipos y yo tenía todo listo con el Sevilla yo ya tenía hablado con el presidente y todo y estaba la forma de pago y todo y bueno y yo conversé con los dirigentes en ese momento y les dije que no tenía que jugar ese partido era difícil para qué íbamos a jugar si era un partido encima era partido amistoso donde ellos presentaban el equipo iba a ser difícil también nosotros estábamos festejando todavía la copa y bueno y veníamos con tomamos el partido no en broma pero o relajado pero sí nos fue un partido debido a muerte para nosotros y para ellos sí y ellos tenían un equipazo equipazo y bueno quedamos pasamos vergüenza porque pasaste una vergüenza es verdad la anécdota de ese partido del Cucho Servatierra con Mitchell sí es verdad es verdad ¿me lo podés contar por favor? no en una jugada no sé qué pasó el Cucho agarra la pelota y Mitchell le pega una patada no sé qué o le saca la pelota de forma fuerte y y el Cucho le dice ¿a quién le ganaste? ¿a quién le ganaste? el otro había ganado 27 champions y bueno pero zona negrita que pasa de ahí bueno ahora volvamos a la copa que me imagino que también es tema central en tu vida ya la copa de libertadores cuando se va a Salah y llega Mirko era verdad que también querían matarle un poco a Mirko que venían de un trato súper paternalista y llega este gringo caballo con moscas que le decían que movía la cabeza encontraba todo malo fue difícil la llegada de Mirko fue difícil estábamos acostumbrados a otro a otro manejo técnico y Mirko llegó con con su personalidad y con su con su forma de guiar un grupo y con su forma de tratar y bueno y nos tuvimos que acostumbrar pero al principio fue nosotros Marti está viendo la transmisión el Cucho Salvatierra ¿verdad? sí ahí está a usted que grande el Cucho un abrazo para él un saludo un gran gran compañero un equipo espectacular no si te digo yo cuando me pongo a pensar en ese en ese plantel me da pena me da pena me da pena porque nunca más lo tuve y la carta que yo escribí hacía referencia a eso a que uno no sabe si va a tener otra vez a compañeros de esa forma de esa magnitud y era eso y fue verdad nunca más estuvimos en esa instancia ni nunca más volvimos a repetir el grupo porque está bien el grupo del 96 97 era bueno pero no como ese no como ese ¿y qué tenía el Colo Colo 91 que lo hace diferente a todos los planteles tú después jugaste en México fuiste a la Católica volviste a Colo Colo en un plantelazo después estuviste en la quiebra que también uno puede decir ahí hay mística puros cabros chicos con hambre con ganas ¿qué hacía diferente ese Colo Colo 91? la capacidad humana y de cada uno en realidad las virtudes humanas que tenía cada uno eran únicas eran únicas ese plantel era yo vuelvo a repetir era una familia no solo los jugadores sino que el cuerpo el cuerpo técnico los dirigentes utileros de todo todos los que estábamos ahí éramos demasiado unidos y por eso ese plantel llegó a lo más alto bien y en lo futurístico ¿cuánto se dan cuenta que que empiezan a aprenderse que pueden ir por algo más? yo creo que después de octavo uno empezó a notar que el equipo de local era muy potente sí que estuvimos casi afuera también sí con un universitario fue octavo octavo fue universitario después fue cuarto con nacional la semi con Boca y la final con el perfecto después de ese partido y sobre todo también después del primer partido con nacional acá de local uno empezó a ver que que el equipo estaba compacto estaba bien que teníamos muchas variantes que teníamos que si de repente era un equipo si en lo colectivo no funcionaba aparecían si no aparecía yo aparecía el pato si no aparecía el pato aparecía Rubén Martínez si no estaba el flaco de Abrovsky teníamos teníamos muchas variantes entonces empezamos a pensar que sí se podía que iba a ser muy difícil muy difícil pero que lo íbamos a luchar hasta el final y sobre todo que en el 90 no había quedado la sensación que podíamos también cuando quedamos afuera con Vasco sí no me acuerdo porque en el entretiempo yo era mi viejo al camarón y me dice no que bien ya había hecho un segundo y le digo papá tranquilo falta un tiempo todavía al término del partido viene mi viejo llorando nos pusimos a llorar los dos fue terrible fue terrible la tristeza 70.000 personas en el estadio la gente no se movía estábamos casi listos clasificados y bueno de un rato para el otro terminamos empatando y lo perdimos con los penales y fue fuerza que se la saca a Rubén y Rubén la pierde ¿no? sí y se le pegan y le hacen el gol a Daniel cuando le faltaba re poco para terminar me acuerdo mucho el silencio ¿cuál fue tu mejor partido? no no o el más significativo pero algo como Marce sí bueno pero una cosa es ser significativo otra cosa es ser un mejor partido ¿cuál fue tu mejor partido? es que es difícil acordarse también pero no 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 recuerdo cuál fue el mejor pero porque uno dice bueno a ver el de Puebla en México cuando hice los tres goles está bien pero no sé si fue el mejor partido tampoco a mí me gustó lo con Católica ya en la copa del 97 ¿puede ser? sí puede ser hiciste el gol que enganchaste por la zurda y sacaste el ah puede ser sí con Católica hacía goles le hacía goles pobre Católica viste cuando uno se agarra un equipo de punto le hacía goles y y no nada eso el de Boca lo que pasa que fue fue importante por el tema de la jugada del primer gol que de la única forma que se abría la defensa de Boca era de esa forma una jugada individual y después segundo entonces claro importante sí pero no sé si fue el mejor claro y ese gol alguna vez lo intentaste hacer otra vez en tu vida o es de esos que si este no lo hago nunca más Lucho prendo la luz ¿quiénes? no sé ¿se veo medio oscuro? ya vale vale yo estaba medio romántico ahí Bart así que mejor prender la luz estamos conversando ahora con el ídolo con lo culino Marcelo Pablo Bartichotto ahí mira era preciosa esa camiseta la Adidas Adidas la en Chile ah que fue después de la luz hoy subí una foto en el Instagram de la camiseta esa la del álbum del 89 creo que era puede ser sí camisetón era Adidas con el cuellito en B bien bonita usamos varias camisetas lindas igual varias ¿la colecciona ahí? no no es más ni sé dónde las tengo ni si tengo no no junté nada no me gusta recordar me da mucha nostalgia entonces prefiero no ¿pero que tiene una camiseta buena con algún crack? con Palermo en estudiante ah el partido acá en Supercopa sí pero no la debo tener guardada pero pero no no le doy tanta importancia tampoco después de de Boca y de todo lo lindo de ese partido antes que se me olvide ¿qué tan cierto es lo que pasó en el ambiente cuando fueron a jugar allá el partido con Boca de visita que que el busque va en Pana que le mandaron no sé qué ¿es cierto o es parte del mito para que para que la historia sea más linda? no no es cierto lo que pasa es que el bus iba por un lado y de repente se metió en el medio de la hinchada de Boca por los cabros de Harvard lo empezaron a mover no y el ambiente era después entramos al camarín y había agua caliente nada más agua caliente pero agua hirviendo porque igual era junio si hubiese habido agua caliente de última uno dice igual no es lo ideal pero no pero agua hirviendo entonces no nos pudimos refrescar para entrar a la cancha y después la presión fue uno hace el calentamiento o hacía el calentamiento antes abajo de la tribuna de la 12 y se movía la cancha se movía ¿y quién fue el que tiró la arenga antes de entrar? porque el flaco Garrido ni se impió la cancha salió jugando se los pasaba todavía sigue robando con esa historia del flaco extraordinario un jugador el chano increíble no siempre hablaban ellos los más grandes el chano Raúl no estaba ese día me parece pero que el fraco no ¿no el fraco él se hizo de Colo Colo después porque él era ancha de boca y gritó los goles nuestros en el semifinal como si fueran claro, imagínate pero claro que me da pena ese video, sin duda sí, ese video es muy lindo lo veo y me emociona un montón no te he preguntado por el rol de Mirko el otro día le mandaste un saludo bien bonito para el cumpleaños a Mirko ¿en qué minuto Mirko dejó de ser el viejo seco, parco que todos querían pegarle porque era muy pesado hacer lo que fue y lo que terminó siendo para toda esta generación? yo creo que Mirko siempre fue un tipo muy humano y de mucho de mucha calidez lo que pasa es que él su forma de ser quizás no lo demostraba entonces nosotros lo juzgamos muy pronto pero también él fue inteligente en entender que quizás estaba en otra cultura ¿no? y bueno fuimos acercando las partes yo creo que él se fue dando cuenta y nosotros también nos fuimos dando cuenta cómo era él y lo terminamos queriendo mucho y él se terminó adaptando también ¿no? porque porque bueno se dio cuenta también que teníamos otra forma de ser pero lo terminamos queriendo mucho Mirko mucho alguna anécdota con Mirko el otro día escuchaba en la agricultura si no me equivoco el pato Yáñez contaba una historia de la despedida soltero del Rambo sí tenés otra otra anécdota con Mirko que se puede la del Rambo bueno no sé si contó el pato que que corría en calzoncillo Mirko ¿no? con todo eso le tiraron la ropa al agua bueno otra en la leonera que yo la conté siempre gracias Gracias. 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 Así que, no, fue, fue, después lo tuvieron que ir a buscar, bueno, al otro día medio que se enojó Mirko, pero bueno, fue una anécdota de la pretemporada. Y nada, ¿en qué minuto también sienten a ese Mirko más paternal que el estricto? Porque está como esa visión de que Mirko llegó con su rombo y el fútbol duro y que no bajaba al entrenamiento, pero al final se vio una persona súper, muchísimo más abierta con todo. ¿En qué minuto fue como el quiebre? Yo creo que el 92 fue, porque el 91 Mirko seguía siendo, quizás ya no tanto, pero sí seguía con su carácter y con su forma de ser y con, con, era muy crítico, muy frontal y, pero bueno, nosotros también nos fuimos acostumbrando, ¿no? Marcelo Yasun fue importante para eso. Era como el nexo entre, entre Mirko y nosotros. Era como el profe Bollini de Bielsa, una cosa así. Así, así. ¿Qué fue lo más lindo de, de haber ganado la Copa Libertadora, la Libertadora en Marse? Mirándolo para atrás. Yo creo que no, no lo dimensionamos en el momento ese, no, nosotros no lo dimensionamos lo que habíamos logrado, lo que había sido para el país, para los hinchas. Es más, es el día de hoy que yo no sé si lo dimensiono de la forma que debería, ¿no? Eh, porque el, la gente y el hincha y el colocolino es el día de hoy que, que sigue recordando eso y que, que se siente orgulloso de, de un logro así tan importante, ¿no? Es que es súper difícil que volvamos a ganarla, Marse, siendo súper realista y tristemente realista. Hoy la cosa está, es otro fútbol, con lo cual es otra institución, es súper difícil eh, volver a pelear ahí arriba. Yo no soy tan pesimista, eh, yo creo que se puede, ¿eh? Pero haciendo bien. ¿Qué debería pasar para que se pueda? Haciendo un buen equipo y apostar a lo colectivo, teniendo un buen técnico, eh, se puede. Ahora no, no es fácil, pero, pero sorprende que con lo cual no, no, no pase fácil. No, no, no. ¿Te sorprendió lo de Mario Sala? Tú que tú tuviste compañero, pensaste que. Yo soy amigo de Mario, yo soy amigo. Sí, me sorprendió. Me sorprendió. ¿En qué falló Mario? Tú que lo conoces como persona. No, yo creo que ahí fallaron todo, falló Mario, fallaron los jugadores, ahí él en realidad tuvo rendimiento, no, muchos de los jugadores no anduvieron bien, no, no, no llegaron a su pick de rendimiento, y él que no logró nunca encontrarle la vuelta al equipo, ¿no? Jugar de, de la forma que, que uno quiere jugar. A veces los técnicos, sobre todo Colo Colo, llegan con una idea, como le pasó a Guede, y si no tienen resultado, cambian como para poder ganar y quedarse. Y eso es lo peor que pueden hacer. Porque al final duran un poquito más, pero al final se terminan yendo igual. ¿Qué técnico te ha dado para Colo Colo, más allá del nombre? ¿Qué debería tener un técnico que, que, que pueda dirigir a Colo Colo? No, debería ir al frente. Lo, 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 lo primordial. Debería, debe ser protagonista, sobre todo en el campeonato nacional. Si en el campeonato nacional, con todo el respeto que me merecen los demás equipos, Colo Colo no es protagonista, estamos al horno. Entonces, partiendo de la base esa. Entonces yo, si traigo un técnico como dirigente, lo primero que le digo es eso, mire, yo quiero un equipo protagonista, ¿Usted lo va a hacer? ¿Usted lo va a hacer? Si me dice no, la verdad que yo voy a jugar, entonces no lo traigo. Porque yo necesito... ¿Y a usted te gusta algún nombre? A mí me gustaba Subeldía y Almirón. Almirón creo que es un conversación, ¿no? No sé, pero Subeldía me parece un gran técnico. Un gran técnico. Un técnico moderno, un técnico que... Lanús juega muy bien, muy bien. Muy bien. Pero bueno, no sé a quién están pensando en traer. O sea, yo, más que tener nombre, he visto mucho últimamente que han postulado un montón de gente, jugadores, el nombre del Vici, que siempre vuelve a sonar. ¿Qué te parece a ti? Yo creo que puede ser este momento para el Vici. Puede ser. Hay que ver si él quiere, si los dirigentes también, a mí me parece que los dirigentes no quieren que sea el Vici. Pues si no, los Vici no quieren hacer con los dirigentes. Y Vici tampoco, entonces va a ser difícil que se junten. Sí, está complicado. ¿Y en cuántos jugadores? ¿Qué crees que le falta a Colo-Colo? A Colo-Colo le faltan... Yo traería una columna vertebral. Lo que pasa es que se pueden traer dos jugadores ahora. Sí. De junio, bueno, no sé cuándo va a empezar el campeonato, pero... Yo traería un volante... ¿Aquero te lo traería igual? ¿A quién? ¿Aquero? Un arquero se entró en un seis, un diez y un nueve. No, pero voy a decir... Vamos a hablar de dos ahora, de dos jugadores. Sí. Sí, por lo que se podría traer. ¿Cuándo? No sé, pero en algún momento. Traería un volante mixto. Pero de jerarquía, de calidad. ¿Como el chino Miguel que tuviste tú? Sí. Una cosa así. ¿De esas características? Sí. Sí. Como lo era Hortigosa en Argentino Junior, en San Lorenzo. Sí. Ese tipo de mixto. Colo-Colo no tiene. No tiene. Y eso te saca mucho juego. Te parte el equipo porque no tiene salida. Entonces, si no tenés un jugador ahí que sea nexo entre la defensa y los delanteros, la pelota no le llega bien a los delanteros. Y ahí ya te empieza a funcionar mal el equipo. Y aparte del mixto, ¿cuál más? Traería un central rápido. Marroso y el Chaco no están en su mejor momento y bueno, ¿cómo llega su vida? No sé, digo, para de última, para que alternen, ¿viste? Para ir alternando. No digo que jueguen mal, pero yo creo que Colo-Colo necesita un central rápido. Para poder jugar, si va a jugar de última un poco más adelante, podría jugar con ese central rápido. Que no jueguen tan mano a mano. Claro. ¿Ninguna posibilidad de que a ti te baje el bichito por dirigir de nuevo? Difícil, Ducho. Difícil. Difícil. ¿Que esté muy golpeado, dolido? No, mucho. Me lo pregunta todo el mundo, ¿eh? Como que, pucha, debería volver a dirigir. No, no lo disfruté, no lo disfruté. Yo no la pasé bien. No solo en Colo-Colo, ¿no? Por lo que me pasó en Colo-Colo, sino que en la UE de Conce, yo llegué a la final, tuvimos 15 fechas invicto, y yo no lo sufría el tema. Lo sufría. Entonces, para sufrir, de última, si uno va a trabajar sufriendo, es preferible hacer otra cosa. Y mirá que lo pensé, a mí me encanta el fútbol, me encanta, me encanta y me encantaría volver. Pero es difícil, es difícil. ¿Y a nivel, no sé, universitario, alguna cosa así, tampoco? No, eso sí, podría. Sí, eso sí. Sí. Y no, estoy hablando del tema profesional, ¿no? Sí, oye, hablando de que te gusta el fútbol, tu hijo, ¿cómo lo ves? Brunito, Brunito, yo lo conocí harto más chico, seleccionado nacional ahora, juega en Católica, ¿cómo lo ves que hablan un poco de él como jugador? Sí, me mata si se entera que hablo de él, porque no quiere. Pero es difícil hablar de un hijo, ¿no? Sobre todo porque yo veo los papás cuando hablan de los hijos y parecen que los hijos fueran todos Maradona. Entonces, claro, porque la muerte quita la objetividad. Bruno juega bien, Bruno juega bien y ama lo que hace, le gusta, vive para el fútbol. Bruno juega bien desde los 10 años, desde los 8 años que fue a Católica, porque él estuvo en Colo-Colo, en la escuelita acá en Las Condes. ¿Y qué pasó? A los 8. Y pasó lo que me pasó a mí, en Colo-Colo, y él un día me dijo, papá, no quiero ir más a Colo-Colo. Le dije, bueno, hijo, no vaya, si no lo voy a andar obligando tampoco. Y después, al año que viene, el otro año, fue con un compañerito a la Católica a probarse, a la escuelita. Y después de la escuelita lo pasaron a la sub-10. Y bueno, y ahí empezó. Y en Católica lo trataron bien, lo trataron bien. Y a lo mejor tampoco tiene la presión de ser Bartichotto en Colo-Colo. También sería otro beso para él. No te escucho. Te digo que... Ahí mejor, ¿o no? No, te digo que tampoco tendría la presión de ser Bartichotto en Colo-Colo. Igual. ¿Me escuchás? Sí, lo escucho, perfecto. Yo te escucho bajo. Deja, voy a ver. ¿Por ahí mejor? A ver, ahí. ¿Mejor? Igual bajo. A ver. ¿Mejor por ahí, no? Sí, no. Me estoy moviendo. ¿Por ahí? Te escucho bajo. ¿Vos me escuchás bien? Súper bien, fuerte y claro. No, yo no. ¿Qué hacemos? ¿Me salgo y me conecto de vuelta? No sé qué habrá pasado. Tuve una llamada, quizás me entró una llamada, quizás... Puede ser. Me salgo y te conecto de nuevo, ¿no? ¿Te llamo de nuevo? Te veo por WhatsApp. ¿Te llamo de nuevo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya vemos entonces? Yo te escucho perfecto. Yo no te veo ni te escucho, no me veo yo. Ya. Me salgo y entramos de nuevo, ¿vale? ¿Me conecto de nuevo, Lucho? Sí, hagamos eso. Conéctate de nuevo. Dale. 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 ¿Qué? Gracias. Gracias. Ahí sí, Marcel. Ahí sí. Ya, yo te escucho perfecto. Ya, Maten. Tú también. Ya, súper. Está, Tiritón. Sí. No sé qué pasa, Fabio. Nada, vos estabas hablando de Brunito. Sí. Sí, juega bien, Bruno. Juega bien y le gusta. Y él lo tomó al fútbol como su profesión ya. Y la verdad que la citación a la selección fue una satisfacción, ¿no? Para mí. Yo me puse más contento que él. Porque cuando le dije y todo, me dijo, bueno, papá, yo sabía ya. Como ya me la veía venir. No de arrogante, sino que él se tiene mucha confianza. Entonces, y es bueno eso también. Estaba esperando, me dijo, papá. Yo la estaba esperando. Y, bueno, ahora le iban a hacer contrato en Católica. Y, bueno, se lo van a hacer igual. Porque igual se lo iban a hacer ahora, en marzo. Y pasó esto. Y venía pasando un muy buen momento. Lo estaban citando y todo. Y, bueno, ahí está. Está, yo le dije siempre, está a un paso. A un paso de la gloria. Está ahí nomás. Hizo un montón. Ya está luchando. Ahora tiene que seguir luchándola. ¿Te hubiese gustado a ti jugar en la selección? ¿Y qué pasó para que eso no se vio nunca? Es que yo me fui a México a los cuatro años, diez meses. Y me faltaban dos meses más para cumplir los cinco años y nacionalizarme. Yo podía haber ido quizá al Mundial del 98. Sí. Y, lamentablemente, no pude nacionalizarme. Y cuando me nacionalicé ya era grande. Ya tenía 31, 32. Pero, bueno, con 31, 32, estaba ahí por la selección. ¿Nunca pasó nada? No. En 91, para la Copa América en 91, hubo un sondeo de Arturo Salá. Y se habló a nivel político de si me daban la nacionalidad por gracia. Por el tema de la Copa Libertadores. Y no me la dieron. Porque ahí sí, Arturo me iba a llevar a la Copa. ¿Y te hubiese gustado? Sí. Sí. Sí, sí. ¿Te hubiese sacado el centro de Pata Pelá para Zamorano, para Salá? Para Zamorano. De mi casa le tiraba el centro a Zamorano. Bueno, así que, sí, hubiese sido extraordinario. Oye, ¿cómo se gestó esa partida México-América? Que la América es gigante. Yo creo que no solo del continente, ya del mundo. Sí, pero fue tarde. Fue tarde. Yo ya me tenía que haber ido después de la Copa, a los 24. Y ahí me fui a los 27. Está bien, era joven y todo. Pero lo encontré que fue tarde. Fue tarde. Y tampoco fui tan motivado. Porque en realidad, en ese momento, los dineros en México nos habían disparado. Yo me fui ganando muy poco más. Muy poco más. En lo que ganaba en Colo-Colo. Y bueno, pero la pasé bien en México. Me trataron súper bien. Fue una buena experiencia. ¿Por qué te compartiste en México? Porque la América siempre tiene un jugabrazo. ¿Con quién? ¿Con quién jugaste en México? No, jugué con Oman Villic. El camerunés. ¿Por qué? Que también era un animal, un animal. Bueno, ahí habían varios seleccionados. Estaba Zay. Joaquín del Olmo. Estaba Rafael Gutiérrez. Que Gutiérrez fue el técnico de la selección que salió campeona del mundo. Creo que fue, la sub-17. La sub-17. Sí. Él. Y bueno, teníamos un buen equipo. Perdimos la semifinal para el campeonato de los precios. Oye, y ahí, ¿cómo se gesta la famosa vuelta católica? Y de ahí viene el famoso gol triste, que creo que ya está de cumpleaños. ¿El gol? Sí. No, el 15 me parece, ¿no? Algo, por ejemplo, no, tengo que buscar la fecha, pero sé que era como por esta época. 15, creo. Yo había hablado para venirme a Colo-Colo. Yo conversé con Jorge Vergara para venirme. Y Jorge me dice, bueno, venite. Si nosotros acá te esperábamos, todo. Entonces, hablo con la gente de la América y me dice la América, mira, te vamos a mandar a préstamo a cualquier lado, menos a Colo-Colo. Porque a Colo-Colo le debían plata a estos niños, del brasileño que vino, del bíblico. Y bueno, y ahí deseché Colo-Colo, en realidad como que dije, bueno, ya está, listo, a Colo-Colo no me van a dejar ir. Y me llama de Católica y me llama Manuel Pellegrini. Y bueno, y me dice, me cuenta el proyecto, me cuenta los jugadores que había. ¿Tenía buen equipo en Católica? ¿Eh? ¿Tenía buen equipo en Católica en esa época? Muy buen equipo tenía, buen equipo. Y bueno, yo tenía ganas de salir, tenía ganas de volverme a Chile. Nunca dimensioné el afecto, el cariño de la gente de Colo-Colo, nunca. Nunca me imaginé que cuando llegaba al aeropuerto me iban a decir, pucha, Barti, ¿para qué te viniste a Católica? ¿Cómo no te viniste a Colo-Colo? No sé, en los semáforos, Barti, ¿pero cómo te viniste a Católica, no a Colo-Colo? Pues yo, y la prensa me preguntaba y yo vivía hablando de Colo-Colo. Después eso me lo dijeron en Católica. Yo no me daba cuenta, pero porque me preguntaban. Y bueno, fue difícil, fue difícil. Fue difícil llegar, fue difícil... ¿Y ahí te diste cuenta lo mucho que te queremos todos los Colo-Colo? Ahí me di cuenta, ahí me empecé a dar cuenta. Me empecé a dar cuenta. Y después, bueno, en el día del gol, cuando fue el primer partido que yo juego contra Colo-Colo, la gente fue, ese día fue extraordinaria. La ovación de la gente cuando me nombraron fue increíble, increíble. Y después, cuando le daba el gol, no lo podía gritar. No podía fallarle a la gente gritándole el gol. Lo que nadie dice que no lo gritaste es porque él te pisó el pie cuando se le daba el gol, que por eso no lo gritaste. Él decía que yo estaba casi llorando porque me había pisado. Pero después nos reíamos en camarín porque Beto Acosta me decía, yo te quiero saludar y casi me pongo a llorar. O sea, nada, porque fue demasiado quizás. Pero bueno, me salió del alma. ¿Y eso ayudó, al fin y al cabo, a que ya el otro año volviera a Colo-Colo? Yo creo que hubiese vuelto igual, pero bueno. Ahí tuvieron que preguntarle a Benítez si me quería. Bueno, tuve que pasar varios filtros también. Y bueno, al final se... Políticos, porque en ese tiempo ya estaba toda la interna de Peter. Sí, no, 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 porque... Bueno, Peter me agarró y me dijo, la verdad que yo no quiero que vuelvas. Porque a mí no me gustan las segundas vueltas. Entonces yo no... Si fuera por mí no te traigo. Y le digo, bueno, vas a ver que no te vas a arrepentir. Y bueno, me termina... Encima, cuando vuelvo, a mí me había comprado el Veracruz. En el DRAF, en México. Y yo tuve que viajar a Veracruz. Y cuando viajo a Veracruz, yo ya había hablado con Jorge Vergara para venirme. Entonces le digo a la gente de Veracruz, mire, yo no me quiero quedar acá. Pero ¿cómo no te quieres quedar si te compramos? No, pero no quiero quedarme, me quiero ir. ¿Pero cómo te vas a ir? Si tenés la plata para pagarnos, que pagamos el pase. No, le digo. Bueno, entonces te vas a tener que quedar. Y le digo, no, yo me quiero ir. Y entonces el presidente me dice, yo voy a hablar con el técnico. Mira, no te vas a ir, me dijo. Y yo voy a hablar con el técnico para que no te ponga un puto minuto. Porque vos te querés ir. Y yo estaba solo. Fui a arreglar solo, yo no tenía representante. Y en ese interés yo conversaba con el... Con el Guatón Vergara. Decir, Jorge, espéreme, porque esto no me deja ni que esto que lo... Bueno, tuve dos días en Veracruz hasta que destrabo la operación. La idea era que la América vuelva a ser dueño del pase y que Colo Colo lo presta... Y que me presta Colo Colo con una opción de compra. De ahí había que pagar la plata de Toninho. Y ahí había que pagar la plata de Toninho. Y la noche esa donde yo destrabo la cosa, al otro día era la noche alba. Entonces, el Gordo Vergara me decía tenés que viajar, tenés que venir porque vas a ser la sorpresa en la noche alba. A Jorge le digo, no sé si consigo vuelo, no sé si me van a dejar ir, si esto me... No, tenés que venir, que esto... Bueno. Llego al mediodía del día de la noche alba. Voy al estadio a arreglar contratos. Y el Gordo Vergara me dice, no tenemos un peso para pagarte. Me lo bobre. Te lo juro. Le digo, Jorge, le digo, ¿cómo me dice eso? Dice, no, no tenemos plata. Pero dice, si vos me firmás acá, yo después nos arreglamos bien. Yo me siento a conversar contigo y arreglamos bien. Y yo tuve que... Le firmé. Yo confié en él. Le firmé. Pero no había arreglado sin un peso cuando firmé. Entonces, bueno, ahí me presentan como la sorpresa. Esa noche alba fue, para mí, fue extraordinaria también. Fue una maravilla. La gente, como me recibió, no te puedo explicar las sensaciones que tuve. Fue una de las noches más lindas que tuve en mi carrera, lejos. Esa es la del retiro, que también fue una noche alba. La del retiro también, sí. Sí, pero esas dos fueron, sí. Sí, esa es la del retiro. Eso también. Pero era triste la del retiro, ¿no? Esa fue con más alegría, porque eso volvía. Volvía a Colo-Colo. ¿Y ahí con qué Colo-Colo te encontraste después de esa ida y vuelta a la América Católica? ¿Con qué Colo-Colo te encontraste? Sí, con un Colo-Colo que venía cuestionado en el 95, que venía de no ser campeón, que había mucha presión, sobre todo con Gustavo Benítez. Claro, que se manda esa frase de que él habla con el dueño del circo y no con los payasos. No con los payasos, sí. Y bueno, pero hicimos un gran año, tuvimos un gran año, salimos campeones y yo volvía a mi nivel y todo, estaba con confianza, sentía de nuevo mi casa y lo ganamos bien el campeonato. Y aún así, tú dices que no fueron tus mejores años, para mí ese 96, 97 fueron maravillosos. Sí, fue bueno ese año, sí. Sí, sí, fue bueno. No digo que fue malo, pero yo encuentro que mi mejor rendimiento fue al llegar y hasta el 92. Lo que pasa es que después jugué en otro puesto. Jugaba más de volante, ya no jugaba más de delantero. Entonces era como diferente. A mí me gustaba jugar más arriba. Pero fueron buenos igual esos años. Fueron buenos. ¿Y qué nos faltó en esa semifinal con Cruzeiro? Porque todavía no nos da vuelta a los treintañeros, cuarentero. Esa semifinal nos sigue pesando. Tuvimos buena suerte. Cuando no tiene que ser para uno, no es. Porque el equipo, ese partido lo mereció ganar. Jugamos muy bien. Estábamos listos ya. Y fue un error. Lo dechan a Emerson. Vino el tiro libre. El tiro libre, que le hacen el gol a Marcelo. Y se nos vino el mundo abajo. Fue en los penales quedamos fuera de nuevo. Nosotros, por decirle, teníamos un karma con los penales. Me acuerdo, vi un meme hace poco que decía no salga y salía Marcelo Ramírez en la cancha de Cruzeiro. Ah, ¿sí? Ah, sí. Perdimos 1 a 0. Sí. Cuando sale el Rambo a la orilla y no hacen el gol. Sí. Pero ese equipo hubiese merecido una final. Hubiese merecido una final e inclusive quizá hasta ganarla. Porque después llegamos a la semi de la Libertadores, de la Supercopa. Sí, claro. Marcelo Espina decía que ese grupo era súper pro club y que siempre cuando iba a arreglar premios y todas esas cosas los fijaban por objetivos, no por puntos ni partido ganado. Era como queremos estar acá por este objetivo, por ser campeón, por el pase. Sí. Bueno, nosotros en la Copa también la Libertadores. Nosotros arreglamos premios por salir campeón. Y los dirigentes se agarraban las manos y decían bueno, esto no va a pasar Sí, es de verdad. Te lo juro. Fueron y dijimos arreglamos premios por salir campeón. Dijimos, bueno, nos cobramos un peso, nos vamos a cobrar un peso. Sin embargo, y los dirigentes habrán dicho también esto es tan loco. Sin embargo, nos tuvieron que pagar todo. Oye, Marcelo, ¿qué aprendiste de Benítez tú en esa época? Porque uno ve una foto de ese equipo, y tenés el Rambo técnico, Pancho Rojas técnico, Pedro Reyes técnico, Juan Carlos no, Emerson técnico, Espina técnico, Mario Salas técnico, tú técnico, el Coto, Fernando Vergara, el Hueso, todo. Sí, pero no sé si tiene que ver el técnico mucho. Tiene que ver más uno, me parece. Si bien, Gustavo era un buen técnico, Gustavo era un técnico muy prolijo, muy ordenado, muy planificado, era un buen técnico, pero no sé si tenga que ver con eso. Había gente que quizás le gustaba demasiado el fútbol, le gusta demasiado el fútbol y terminaron por dedicarse a dirigir. ¿Cómo en ese tiempo me acuerdo era muy muy amigo de Marcelo Espina? ¿Todavía siguen siendo amigos? Sí, seguimos siendo amigos, sí, sí. O sea, teníamos posibilidades de que Marcelo Artichotto vuelva a dirigir Colo Colo, ¿no? No, no, con menos razón por eso. No, con Marcelo somos amigos, pero yo no ando preguntándole cosas de Colo Colo, ni hablamos cada vez que de repente nos vemos, nos juntamos, no hablamos del tema, no por respeto, no le pregunto cosas ni tampoco él me dice. Una vez también hablando con Marcelo Espina me decía que él en esa época si hubiese visto un jugador con celular haciendo selfie y mostrando cómo era el camarín, él lo descargaba a pedo me hubiese dicho, ¿cómo protegían esa intimidad? Porque ese equipo era súper hermético el Colo Colo de ustedes de esa época. Sí, tratábamos de cuidar el grupo y de repente uno a veces como jugador ve fantasmas también, como técnico también, pero como jugador uno encuentra siempre se pone un enemigo, como un periodista es enemigo, entonces hay que tener cuidado con él, pero eso son ideas que uno se pone, entonces en ese momento quizás nosotros tomábamos la prensa media que había periodistas que es como todo, hay periodistas buenos, periodistas malos, entonces, pero uno parece que media generaliza y mete a todos en la misma bolsa, ¿eh? Y teníamos un poco de recelo con el periodismo, pero no era un buen plantel, era un buen plantel, había buenos jugadores y buena gente también. Estamos poniendo ahí más en Costa Rica. Sí, ahora voy. ¿Qué quería decir? En ese época tú decías que veías Fantasma, ¿viste Fantasma también cuando te tocó dirigir al equipo? ¿Te pasó eso? Sí, uno ve, uno ve, uno ve, porque en realidad escucha todo el tiempo hablar de, Colo Colo es muy grande, entonces todo el mundo habla de Colo Colo, entonces uno, y cuando te va mal te critican y uno no, si uno tiene que dividir el tema o diferenciar que te van a criticar por tu trabajo, no es que te van a criticar con personas, pero te vuelvo a repetir, hay buenos y hay malos, hay periodistas que no te quieren y son mala leche y hay otros que significan su profesión y hablan lo que quieren hablar. Hay otros que te quieren mucho que te están entrevistando ahora. Sí, está bien, está bien. Oye, pero en esa época como técnico, el primer año fue súper bueno, súper romántico, uno miraba y decían, hoy vamos a ser campeones, seríamos campeones con Bartichotto en la banca, nada malo puede pasar y ¿dónde vino el quiebre con el plantel? El tema empezó en la pretemporada en Puerto Varas, ahí creo que se quebró todo porque ahí te voy a contar general porque en realidad no quiero ahí llegaron en una noche en una cena llegaron tres jugadores tarde y estaban los dirigentes y los dirigentes lo que me habían dicho a mí, lo primero que me habían dicho es que ellos querían que yo ponga orden entonces yo lo que tuve que haber hecho es mandarlo a Santiago porque yo había dicho que si llegaban tarde se los mandaba a Santiago y bueno, después al final no lo terminé mandando porque uno de los dirigentes me dijo que no los mande y pero ahí ya yo los agarré a estos tres nos dijimos las cosas en la cara y todo y ahí como que se quebró un poco el tema pero bueno después fue difícil el tema porque en realidad el equipo era un desastre en el campeonato nacional y andaba muy bien en la Copa Libertadores y en realidad yo lo que apuntaba y lo que yo les dije a los muchachos en ese momento era que nosotros íbamos a dedicarnos a la Copa Libertadores que hacía tanto tiempo que no que no andábamos bien y bueno yo me terminé yendo con el equipo primero en el grupo quedaban dos partidos y un fase en Palmeiras quedaban dos partidos y teníamos que sacar un punto para clasificar y los terminaron perdiendo los dos perdieron con Sporresilfe allá y con Palmeiras al local al último minuto si ni me recuerda ese partido partido y ya después con el tiempo volviste a hablar con esos jugadores porque siempre bueno y se les puso nombre encima se les puso el nombre de Calules de Sangüesa de Riffo de Jara volviste a hablar con ellos si si hablé hablé lo hablamos mucho no quedó rencor ningún problema yo lo dije yo también me equivoqué acá nos equivocamos todos y yo reconozco que me equivoqué también ¿en qué te equivocaste en el manejo vuelvo a en la forma quizás en la forma en el fondo no pero en la forma sí y bueno uno aprende uno va aprendiendo quizás lo tenía que haber manejado de otra forma y podía haber seguido en Colo-Colo no necesariamente me tuve que ir o me tendría que haber ido por un problema sino que manejarlo de otra forma y hubiese seguido dirigiendo pero bueno ya pasó son experiencias que uno saca fue en un partido donde la gente empezó a cantar mi nombre y a insultar a los jugadores eso no me gustó para nada pero yo dije sabés que acá acá está terminado el tema está terminado porque si yo hubiese sido jugador no me gustaría que a mí la hinchada me insulte y aplaudan al técnico ese fue el partido con Ñolense allá ¿no? no 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 es del local fue partido local en el Monumental no no con Ñolense fue el último partido sí 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 fue ahí donde se pedía que 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 Sanguesa no fuera capitán y que fuera el último sí porque dicen que en un gol Arturo no corrió como que creo que estaba Joel Reyes no sé que Joel le sacó sí entonces pero pero no yo no no soy de la idea que los jugadores vayan para atrás y que se dejen hacer un gol eso no lo tengo más que claro que no pasa oye Marce y y después después que te vas tú te paso por por Audax y después vuelve a Colopolo de otra manera cuéntanos un poquito a lo mejor yo también la historia de cómo llegaste al club y cómo empezaste a aportar con con esta refundación del club social y aportar desde otro lugar no le gustó la pregunta a Barty vamos a ver si se conecta de vuelta Marcelo Bartichotto vamos justo a hablar de la parte cuando ya empieza a a meterse de fondo y de lleno hasta esta nueva instancia en el club a a a a su parte más más política quizás vamos a ver y vamos a preguntarle también cómo va la remulación nos dice justo Vilmar vamos a ver si Barty se conecta de vuelta si me dan un segundo voy a agarrar y le voy a hablar por el por el whatsapp desde el celular si puedo poner bien esta cosa no si me señor el triple se está moviendo un segundo a ver de otro se conecta de vuelta a ver y me 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 Gracias. 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 Corporación, estadio, blanco y negro, y la salida del club como técnico y su llegada como dirigente, la dirección afuera del estadio. Teníamos todavía un ratito más con Bart y vamos a ver si terminamos este live y volvemos a conectar en un ratito. Quédense ahí atentos, cualquier cosa, a ver si han mandado... Gracias.